Una no pomposa ni suntuosa genialidad que yo he cometido al citar la catexis libidinal como crítica al feminismo mal aplicado narra precisamente de que los enfoques feministas antinómicos entre sí ya estaban planteados entre Marie Wollstonecraft, que habló de la libertad del hombre y de la mujer y Valeria Solanas, que escribió el SCUM, el manifiesto para el exterminio del hombre Entonces, cuando yo hablo de enfoques cerrados dentro del campo del feminismo errados completamente y cerrados completamente a su extinción lo que señalo son que dentro de su lenguaje y su posicionamiento social y su enfoque de a quien consideran amigo y a quien enemigo cometen un error garrafal al omitir las críticas y elogios que yo hago sobre el teorema de la catexis libidinal Evidentemente, no se puede ser feminista sin saber de psicología dentro del marco de las psicologías de izquierda Por lo tanto, esa batalla cultural, conmigo en la discusión, no es que la perdieron 1 a 0, la perdieron 50 a 0 Porque lo que revelé es que ustedes no concretan en ningún aspecto, en ningún modo y en ninguna medida triunfos feministas, sino que son funcionales al fascismo y a la derecha Mal que les pese y aunque les caiga mal, hay otro modo de enfocar el feminismo donde podrían haber tenido un campo enorme de aciertos que ustedes, ustedes mismas, relegaron tener ¿Por qué? Porque la figura femenina de la ultrasexualidad liberada no es lo mismo que la figura femenina de la ultrasexualidad liberal La mirada comercial del sistema, a la que querían enfrentar desde el lugar casi eclesial de la... ¿cómo decirlo? En palabras, algo gentiles La falta de promiscuidad y la exacerbación de la promiscuidad como teorema no es un enfoque que no sea parte de la misma moneda del yin y el yang Por consiguiente, las personas que son pacatas en su mensaje no deconstruyen el sistema de castración Bueno, un día cuando te des cuenta de que no existe posibilidad de mujer plena sin placer pleno Hablaremos de vuelta de derechos de la mujer y dejarás de decir alguna de las muchas pelotudeces que decís cuando pareces una monja carmelita que un día paseó dos minutos con el marqués de Sade y como el marqués era mucho más adelantado que vos te fuiste corriendo espantada a pintarte los pelos y comer una hamburguesa y después salir a decir ¡Oh! ¡Viva la ecología! ¡Viva la ecología!